Viajar por el estero el chupadero es encontrarse con la naturaleza, convivir con ella de cerca, ver parajes incomparables en un mismo recorrido. La tranquilidad que se vive en este lugar ubicado en los límites de Colima con el estado de Michoacán sirve de refugio para cientos de especies de aves, para la preservación de mangle rojo y blanco, para demostrarnos al fin que hay sitios de nuestro México que siguen vírgenes y en este caso protegidos por pescadores e instituciones como la Comisión Nacional Forestal. Por ahí pudimos meter el proyecto que se llama, es un programa que se llama Compensación Ambiental, donde bajamos un recurso de aproximadamente dos millones de pesos para que se autemplearan los pescadores y pudieran hacer la limpieza del estero. Decirte que decidimos junto con ellos, les contratamos un biólogo, un técnico, que nosotros lo pagamos, para ver la manera en que pudiera ser más efectivo el combate de la limpieza de los lirios. Estaba cubierto todo el espejo de agua, no se veía nada de agua, era una tristeza ver este estero en esas condiciones, las lanchas no podíamos moverla porque no podíamos cruzar, los peces en ese tiempo no tenían oxígeno porque no penetraban los rayos del sol, no se movía el agua, todos los peces se nos fueron, se nos emigraron a otras partes, quedamos sin ningún ingreso por concepto de la pesca. Hoy en día ver el chupadero es reflejo de esperanza, de preservación, de reproducción natural, un entorno cuya biodiversidad se guarda en 700 hectáreas, repleto de laberintos e islotes, donde conviven mamíferos, reptiles, peces, como un entorno natural de gran riqueza que está inscrito como un área de preservación. Y vimos la respuesta de la gente, de gente humilde, de gente con mucha pasión por lo que hace por su trabajo y estaban emocionados y esa emoción logró emocionarnos a nosotros como funcionarios públicos para buscar más proyectos, buscar más programas y vimos uno que es el pago por servicios ambientales que la CONAFOR tiene para conservar bosques, selvas y manglares, pero ya se había pasado el tiempo y vimos que había uno que se llama pago por servicios ambientales en fondos concurrentes, donde podemos buscar un socio. La CONAFOR pone un peso y un gobierno municipal, del estado o una empresa iniciativa privada poner el otro peso. Sin embargo, lo que hoy vemos, hace cuatro años no estuvo así. Hace poco menos de un lustro, el lirio invadió este estero en su totalidad. Los pescadores de la zona habían perdido la esperanza, la producción se había mermado y la posibilidad de aprovechar ese espacio natural era casi nulo. Nos apoyaron con más de dos millones de pesos para darle trabajo a nuestra gente y con la mano de obra sacaron para comer y limpiaron lo que es de ellos, el estero. Debido a eso, pues logramos combatirlo. Claro, todavía lo estamos combatiendo porque no deja de salir. Debido a eso, se integró también la empresa Colimán para apoyarnos y se conjuntaron tanto con la CONAFOR, la empresa Colimán y nos están apoyando. Llevan tres años apoyando, faltan dos años de apoyo para el combate a los lirios. A través de programas federales, con recursos coordinados con el sector empresarial y de la mano de obra de los pescadores de la zona, es posible contar hoy en día. Con un espacio natural que se encuentra en su máximo esplendor. ¿Qué te puedo decir? Cambiaron para que mi gente tuviera, sacara su pescadito, lo lleve y lo venda y lleven el sustento a sus familiares. ¿Qué especies hay aquí? Aquí hay robalo, pargo, lisa, tilapia, carpa, mojarra, cuatete, jaiba y chacal mazacate. Estamos en visita también como en un promedio cuatro veces al año aquí en Chupadero, en donde como empresa ponemos una contraparte. Durante cinco años que está el proyecto es millón y medio, entre las empresas que son dos razones sociales y dos fundaciones, conjuntan el capital para poner esta parte a la mitad que serían 750 mil aproximadamente. Y que también en conjunto pues hemos hecho otros mini proyectos también aquí con la asociación. Hemos estado también muy de cerca trayendo, como decía el ingeniero David Brizuela, a que productores a nivel nacional, también agroexportadores, conozcan lo que hacemos como comunidad, pero no solo lo que hacemos nosotros, lo que hacemos como unidad como Chupadero, con los compañeros de Chupadero, para que le den esa difusión a nivel no solamente Estado, sino a nivel nacional. Para su limpieza, se han invertido 3.5 millones de pesos en la rehabilitación del sistema hidrológico, se han desasolvado los canales y el retiro de 10 toneladas de plantas invasoras en 120 hectáreas. A partir de este esfuerzo, una segunda etapa contempla el trabajo en 500 hectáreas de mangle, que serán limpiadas en un periodo de cinco años, brindando alternativas e ilusión a los cooperativistas de este estero. Pues, puedo decir el más hermoso, de largo sí es el más grande, pero sí es el más hermoso y el que le está dando, con estos manglares estamos colaborando, los estamos limpiando, los tenemos debidamente limpios para que puedan hacer su función, de que sean hábitat para los peces y que nos limpien el oxígeno, no nada más a Colimba, sino a todo el mundo, porque es necesario tener estos y mantener limpios estos manglares. Chupadero y otros esteros y otros ecosistemas como el mangle, ocupan más apoyo de las instituciones. Es una riqueza en biodiversidad, es una riqueza en avistamiento de aves, es un santuario natural, aquí adelante también tenemos un tortugario que también conserva la especie de las tortugas y creo que el estero, el chupadero, merece ser apoyado por el gobierno en otro sentido de impulsar el ecoturismo. En la actualidad, el estero se encuentra también habilitado como espacio de recreación, como un centro ecoturístico naciente, como una alternativa más para conocer Colima y disfrutar de su riqueza natural. Realmente hay que conocer parte de Colima, mucha gente no conoce aquí, no conoce, es lo que le decía yo a mis hermanas, que tantas cosas tan bonitas que hay aquí en el estado de Colima, que no, no, conocemos más que Manzanillo, Tecomán, pero así nada más, Tecuanillo, hasta ahí nada más, pero más para acá no conocíamos nada, nada, es muy bonito. Un logro, un esfuerzo que están haciendo ellos por mantener una parte de este planeta en forma y que mejor que cuidarlo, seguirlo cuidando. Muy bonito todo, hermoso, porque no teníamos idea que aquí en Tecomán estuviera esto. ¿De dónde son ustedes? Yo vivo en Colima, pero somos de la Ciudad de México. ¿Y ahora no lo habían conocido antes? No, para nada, tengo 18 años viviendo aquí, es la primera vez porque me enteré por el noticiero. La variedad de aves que tenemos y la cantidad, tenemos un islote de aves, que le hicimos santuario de aves, por nosotros decirlo así, pero está muy bonito. Y yo creo que necesita más apoyo, necesita que la gente lo conozca, que vengan a ver la riqueza que tiene este estero. Y hay más en Colima, en Colima está el estero Palo Verde, también en Armería, Potrero Grande, en Manzanillo, el mismo Valle de las Garzas, que debemos de ocupar. Pero este es el más grande, este es el que tiene una biodiversidad impresionante y este es un proyecto que vale la pena que la gente lo conozca. Y es de esta manera, como el trabajo de pescadores y de habitantes de esta región de Tecomán ha hecho posible mantener la vida en el chupadero, abrirse camino de entre la flora nociva, de dedicarle tiempo y dinero a la naturaleza que tanto nos ha dado y a la que también, en este caso, se le ofrece para preservarla, para hacerla vivir, para hacer renacer un entorno único, excepcional, majestuoso, que quien visite Colima no se puede perder. Con imágenes de Jorge Servín, edición de Álvaro Barragán, para Noticias 12.1 y la Red México, informó Carlos Alberto Pérez.